¿Tu familia igual es vegana? Sí, mi familia sí, Federico, mis dos hijas, sí. ¿Tú se lo inculcaste? Yo creo que sí. Yo soy la culpable. ¿Pero con quién empezaste? Soy la culpable. ¿Con quién empezaste? Bueno, la verdad es que yo decidí ser vegetariana y después mi hija Emilia fue vegetariana porque veía que su mamá y su papá comían distinto, ¿no? Como que yo me ponía mi hamburguesa de legumbres en esa época, te hablaron de muchos años, ahora tenemos hamburguesas más ricas que las de legumbres. Pero, y yo tiraba la hamburguesa de carne de fe así como a otro lado, ¿viste? Una porquería, así igual se la tiraba lejos. Y ahí mi hija se dio cuenta que comíamos distintos y fue vegetariana como yo. Después empecé a hacer más activismo y mi marido me dijo, no, esto es terrible, ya voy a ser vegetariana y yo decidí ser vegana. Y ahí fuimos como un paso a la vez y bueno, Luján, que nació ya de mamá vegana, entonces vegana de vientre, ¿no? Ella no conoce otra cosa, digamos. Además de toda tu familia es vegana y ella nació cuando... Claro, ya todos ya éramos veganos, entonces exacto. Entonces, igual el veganismo no es una dieta, es una postura ética y moral, digamos, ¿no? Que encaja como todo, ¿no? Entonces, claro, ella ya nació en este núcleo que por ahí le enseñamos que los animales son para respetarlos, para quererlos, no para utilizarlos. Y bueno, cuando sea grande, ella tendrá la libertad de hacer, de pensar, de tener las acciones que ella crea que sean convenientes, pero su educación desde la base es esta, digamos, ¿no? Entonces fue un camino... Largo. Extenso y largo para convencer a Federico primero. Federico yo creo que se convenció solo. Ya. Igual, siéndote súper honesta... Ay, me acabo. No, tranquila. Siéndote súper honesta, para mí habría sido muy difícil tener una pareja... Ya. Sí. ¿Cuántos años se demoró o meses que, digo, mi hijo ya...? No, se demoró un par de... Sí, un par de años. Y yo ya era vegetariana y se demoró como un año y medio. De hecho, nos casamos y él todavía comía carne y yo hice el matrimonio vegano. Y yo decía, ay, Dios mío, ¿me caso o no me caso? Pero el día que se casó me dijo que iba a hacer todo el esfuerzo para ser vegetariano y fue como guau. Ya. Ahí como que me casé con más ganas. Te dieron más ganas. Claro, exacto. Y después todo te va llevando. Una cosa, no sé, es como lógico.